Bien, comenzamos la información deportiva en la televisión de Melipilla. Canal 3 en su señal abierta y Canal 55 a través de la empresa de cable Melivision. Y vamos inmediatamente con lo que fue la participación de Deportes de Melipilla en una nueva fecha del campeonato de la segunda división, en donde como colista del campeonato debía ir a enfrentar al puntero a Iberia de Los Ángeles, recinto en donde a Deportes de Melipilla le ha costado obtener puntos en los últimos confrontamientos que han debido tener tanto en el campeonato de la tercera división como en el de la recién creada segunda división. El partido fue dirigido, ya podemos observar las imágenes de gentileza de daleiberia.cl, el partido fue dirigido por David Figueroa ante poco más de 1.500 personas que se dieron cita al Estadio Fiscal de Los Ángeles. Iberia fue el equipo que más llegó a la portería rival en los primeros 45 minutos, pero no pudieron batir al buen arquero melipillano Carlos Arias y que ha sido prenda de garantía durante la presente temporada. Igual el elenco de Deportes de Melipilla tuvo algunas ocasiones, algunas llegadas para batir a un ex Deportes Melipilla precisamente, como es el caso del arquero Franco Cabrera, pero tampoco lograron su objetivo de anotar en la portería del elenco local. Con este 0 a 0 terminó el primer tiempo, como ya lo citábamos, entre el puntero Iberia y el colista Deportes Melipilla. Ya en el segundo tiempo llegó el movimiento del marcador. Quien rompió el 0 fue el local, con esta jugada de Galvez que comienza por el sector derecho. Se pasa a varios jugadores de Deportes Melipilla, habilita a Salazar, quien no logra hacer pie, cae la puntea Carlos Arias y Lino Maldonado captura el balón y anota la apertura de la cuenta para Iberia. Era el 1-0 para el local, se marcaba la supremacía del puntero ante el elenco que va colista en la tabla. Iberia también tuvo otras ocasiones para anotar el 2-0 como esta, en donde Felipe Retamal desde la raya salvó el gol y ahogó el grito de gol en la garganta de los hinchas de Iberia. Mientras tanto Deportes Melipilla llegaba con esta jugada, en donde se juntaban Juan Silva con Garitello, el goleador de Deportes Melipilla seleccionado sub-20, se la da a Mirko Serrano y este desde fuera del área bate a Franco Cabrera y anota la igualdad del marcador a los 30 minutos del segundo tiempo. Gol, por supuesto, que celebraron los cerca de 8 hinchas melipillanos que llegaron hasta el fiscal de Los Ángeles. El marcador no se movió más y el partido finalizó empatado a un gol, como ya lo veíamos, el de Maldonado para Iberia y el del jugador Mirko Serrano para Deportes Melipilla. Quizás el punto negro de todo esto fue la agresión que sufrieron los escasos hinchas de Deportes Melipilla la salida del recinto cuando fueron apedreados por hinchas o llamados hinchas de Iberia. Eso no debe suceder en un terreno deportivo. Ojalá que la ley de violencia en los estadios haga lo que deba realizar y que otra cosa más, como se ha estado viendo en las redes sociales, los hinchas de Deportes Melipilla que no cobren venganza cuando les toque venir a los de Iberia ya la próxima temporada en caso de que Iberia se mantenga en la segunda división. Vamos a revisar los resultados de esta decimocuarta fecha del campeonato de la segunda división. Los partidos fueron los siguientes. Deportes Audax Italiano goleó por 4 goles a 0 a Deportes Valdivia. Trascendino venció por 2 goles a 1 a Deportes Puerto Montt. Ya lo veíamos en imágenes, el empate entre Iberia y Deportes Melipilla 1 a 1. Otro empate 1 a 1 fue el de Unión Española con Nublense. Colo Colo de local cayó ante Deportes Linares por 2 goles a 1 y Deportes Temuco viajó hasta la quinta región para vencer por 1 a 0 a San Antonio Unido. La tabla de posiciones sigue siendo encabezada por Iberia con 33 puntos seguido de Deportes Temuco con 31, tercero Trascendino 29, cuarto Audax Italiano con 25, quinto San Antonio con 22, sexto Colo Colo con 21, séptimo Deportes Puerto Montt con 18 puntos, octavo Deportes Linares con 16, noveno Deportes Valdivia con 14, décimo Nublense con 13, un décimo Unión Española con 10 y cierra Deportes Melipilla con 9 unidades. El goleador del campeonato es Jesús Silva de Deportes Puerto Montt con 8 goles, seguido por Garitello de Deportes Melipilla, Francisco Flores y Patricio Sala de Deportes Temuco ambos con 7 y Rodrigo Gataz de Unión Española y Alfredo Rojas de Iberia con 6 goles. El próximo día miércoles Deportes Melipilla deberá enfrentar al elenco de Audax Italiano en otro partido más, válido por la decimoquinta fecha del campeonato de la segunda división, partido que está programado para las 19 horas y 30 minutos, como ya lo señalábamos de este miércoles en el Roberto Bravo Santibáñez y hay que consignar que a Audax se le fue a ganar al Estadio Bicentenario de la Florida y esperamos que suceda algo similar en este partido del próximo miércoles para que Deportes Melipilla termine de la mejor manera posible su participación en el campeonato de la segunda división.